ah dios vamos allá joder por fin después de dos mil actualizaciones si me voy a poner el arco este creo esto se elige esto que es como se elige tío que es esto nano y que hacer aquí a ver arco analiza arco desbloquear armas preparadas el blanco es mío arquero arquirito vamos a ver ni personalizar ni pollas a probarlo directamente hacerme una clasecita claro a ver no tengo una con tomajado no me digas que no hay ninguna con tomajado todas llevan las mismas tácticas tío que me estás contando 41 pequeño estás aquí aquí pequeño no puede ser no hay ninguna con tomajado tío eso cuando ha pasado en la vida voy a jugar a duelo para empezar bueno bueno todos tempranitos eh que pasa compañero doddy coseche cómo va el juego este limita bueno te oigo apenas qué joder soy el único arquero que hay aquí a no hay dos vamos vamos no sé si me irá bien ni pollas voy a subir voy a subir el volumen de mi voz a ver constante tal vamos a ver me voy a poner la KN esta la primera buah mierda 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 cómo se pone cómo se pone el star cómo se pone el star aquí tío esto qué es esto qué es tío qué es esto eh opciones el mando a ver tiro fuera aumentar automáticamente yo le tiro cuando apunte perfecto al jugador lanzar letales si es esta es esta a ver lo he puesto si vale bien 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 estoy dentro esto qué es esto va muy lento esto va muy lento dónde está la sensibilidad ah vertical y horizontal a ver hasta cuánto hay 14 solo yo me esperaba un par de puntos más joder vale vamos 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 saltitos eh 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 vale bien primer notas que veo mentiradísimo madre mía esto me parece que me va a costar una barbaridad ah y esto no es como el warfar que pega eh eh espera el pistolazo ese para el lado fuerte voy esto me la juego oh bueno eh no no te caigas ya suene como lo he visto mierda 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 uy esto qué lento me veo veo más lento qué lento aquí ya subo no vale bueno seguimos rodeando me cago en tu cara dos tres tío a ver madre mía lo que me va a costar subir de nivel aquí blanco eliminado blanco eliminado uuuu puu 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 doble niño que doble marcado con la piña joder a ver si llegan lejos no llegan muy lejos no esto qué es hostia hostia llevo un misil quita quita eh por qué no me tumbo por qué no me tumbo por qué no me tumbo ay coño lo tengo mal vale ya decía yo espérate 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 eh 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 táctico 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 aquí vale vale bien bien activándome estoy activándome ya soné eh 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 qué ha pasado mira mira eh qué es eso que suena tío me cago en tu cara mierda esa cómo se pone el arco cómo me pongo el arco tío cómo me pongo el puto arco tío no sé no no sé no sé lo tengo ahí no lo puedo usar me cago en todo me pongo el puto arco tío a ver el perito encima me lo quitan mía pero si lo he matado de dos balas venga niño hasta luego hasta luego no sé tío no sé tío es lo que me jode me pongo el puto arco tío me estoy cabreando eh sin arco cómo lo pongo tío estoy apretando todos los botones nano me cago en todo tío por apretar botones dónde está dónde está eso tío dónde lo pongo tío oh sí 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 ven aquí mi niño a ver cómo cae esto a ver si cae no debemos perder esta batalla ay qué fácil qué fácil va a ser esto ay qué pena que no haya venido nadie venga me cargo uno antes de que acabe suerte que me cargo alguien madre mía pero si me va súper lenta la sensibilidad con esto tío la han bajado eh yo espero que pongan un par de puntos cómo voy 10-6 10-8 bueno a lo menos voy en positivo pero qué te pasa a ti venga no te mueras campeón madre mía la primera partida que bien se me está dando impresionante a la última en la, por favor uno por favor como hitchami todo como he sabido acabar. etc como he sabido acabar joder mis Version . 1 primera partida vo... Para ti Acabando con un mínimo de estilo Venga, entrenar ¿Qué ha pasado? ¿Coseche? ¿Te parece mi primera partida? Impresionante, ¿eh? Una pasada Soy de Valencia Ah, muy bien Maraveño A ver qué dice esto, quiero verlo todo ¡Quiero verlo todo! A ver qué me dan Ay, pues bueno Malas sensaciones no me ha dado Sí, hombre, fuma A ver Pues nada, medallitas y toda la pesca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!